Buenas tardes amigos de UCSG Televisión, bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contamos todos los sucesos que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En este primer bloque tenemos como invitado al licenciado Sergio Basantes, él es graduado de la carrera de Comunicación Social. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nicole, muchas gracias también por la invitación, un gusto poder estar aquí con ustedes. Sergio, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia de estudiar esta carrera dentro de la UCSG? O sea, fue una gran experiencia, fueron algunos años alrededor de 5, 6, un poquito más por cuestiones de trabajo, pero fue muy bueno sumar experiencia, conocimiento, tener algunos amigos también que mejora la carrera, pero sobre todo la parte práctica, creo que eso es lo que realmente más disfruta el estudiante, más allá del teórico, que son los primeros años, donde tienes como que la base para todos, pero la parte práctica de empezar a realizar reportajes, estar un poco más al tanto de lo que vas a hacer día a día por el resto de tu profesión, que es realmente el periodismo. Sergio, coméntame, ¿cuál fue tu anécdota que tú recuerdas dentro de la carrera? O sea, fueron varias realmente, hacer un cortometraje donde realmente te toca sacar a relucir un poco más de los conocimientos que has ido acarreando durante todo este proceso académico, también hacer un noticiero, eso fue creo que una gran experiencia. Hoy en día veo a muchos compañeros que están ya en medios de comunicación, que son todos los profesionales, que están siendo presentadores, que son reporteros, o sea, eso me agradó bastante, pero en ese momento el realizar un noticiero era todo un desafío, por todo lo que teníamos que realizar, todas las actividades que teníamos que hacer, todo lo que había que conseguir, todo lo que había que preparar, no era realmente un equipo o un grupo de cuatro o cinco personas, era todo un curso de 20 alumnos aproximadamente preparando un solo producto que era un noticiero. Yo quiero, Sergio, que tú me comentes un poco sobre este primer cortometraje que hiciste dentro de la carrera, ¿cómo fue que te manejaste con tus compañeros? ¿Cómo tú te sentiste profesionalmente como estudiante? Va a sonar un poquito chistoso, pero la verdad es que en el momento que nos pidieron que formemos un grupo, el grupo con el que yo siempre había trabajado ya estaba en otro nivel, o sea, ellos ya habían pasado por esa misma materia. Me tocó trabajar con personas que conocía, pero más bien de salud, o sea, no existía toda esa confianza. Y nos aventuramos a realizar un documental sobre el tren difícil, recuerdo, fue todo una travesía porque nos hicieron algunas correcciones, el profesor estuvo atrás de nosotros, le parecía que era una buena idea, pero era un gran desafío, sobre todo por lo que teníamos que realizar. Y sí, en algunos casos, pues no todos éramos realmente buenos atrás de una cámara, o sea, muchos tenían más bien que tener la idea principalmente de plasmarla, de asentarla, de ir puliéndola, y en cambio tuvimos que pedir también ayuda dentro de la misma universidad, de personas que ya son mucho mayores, pero sobre todo profesionales, para que nos puedan ir ayudando, y de esa forma también pasar un poco la materia. Me recuerdo que viajamos a la UCI, tuvimos que cubrir absolutamente todo, pero fue un viaje sumamente agradable, una gran experiencia de poder realizar ese cortometraje, de poderlo presentar, más allá de pasar, era sobre todo tener esa experiencia, de lo que significa realizar un cortometraje, y de todo el proceso que se realiza, creo que es algo que seguramente todo estudiante que le tocará pasar, pues le va a encantar eso. ¿Cómo sientes tú que la UCSG te ayudó a crecer profesionalmente, y también dentro de este cortometraje? Realmente la universidad me ayudó en todo, antes de haber ingresado a la carrera, yo había hecho prácticas acá en el canal, y eso me marcó, y de saber que realmente era lo que me gustaba, había entrado en la parte de deportes, donde todavía me desenvuelvo, en otros medios, pero la universidad a través del canal me brindó sobre todo la oportunidad de ir ganando confianza a través de la radio, del mismo medio televisivo, de ir soltándome poco a poco, de ir codiándome ya con personas que son profesionales, que tienen muchos años de experiencia, sobre todo en la parte deportiva, de poderme ir ganando también un espacio, de conseguir experiencia, que eso es muy importante, no solo graduarte, porque si te gradúas y no tienes todavía esa experiencia, estás un paso atrás, o sea, a veces es preferible ir en el camino haciendo experiencia, de la mano, con la parte académica, pero creo que no puedes ir el estudio por delante de lo que estás haciendo, o sea, creo que es preferible ir de una manera equilibrada. Justamente eso te iba a preguntar, Sergio, también como comunicadores sociales, esto te ayuda también personalmente a crecer mucho, yo quiero que me cuentes, dentro de este ámbito, ¿cómo te ayudó a crecer la carrera y la UCSG? Bueno, yo nunca me había visto como un periodista, la verdad, al inicio, yo siempre tenía miedo de estar frente a una cámara, no me gustaba absolutamente nada de eso, o sea, si hablaba era con mis compañeros, con los amigos del colegio, los que hice en la universidad, pero el soltarse ya delante de una cámara no era tan sencillo para mí, por lo menos, pero la radio me dio mucho, por ejemplo, la radio me dio esa soltura, la facilidad de palabra, el tener un poco más de confianza, y ya luego, al momento de estar frente a una cámara, ya no me daba tanta ansiedad ni preocupación, nervioso, es más, realmente estar en el puesto donde estoy ahora siendo entrevistado, es como que un poquito más incómodo, por así decirlo, porque normalmente siempre estoy del otro lado, siempre me había tocado estar de ese lado, o sea, de hecho, también... Tú eres el que hacía las preguntas. Exacto, eso realmente me terminaba gustando, o me gusta mucho más, el poder entrevistar, el tratar de investigar a la persona a la cual le vas a realizar preguntas, porque eso es sumamente básico, y claro, te lo enseñan en la universidad, pero, como te digo, una cosa es la teoría, lo que tú puedes leer, lo que puedes ver, pero ya el momento de estar justo frente a la cámara, frente al entrevistado, tratarlo de hacer entrar en confianza, de llevarlo hacia la dirección que tú también quieres guiar con respecto al tema, o sea, no es tan sencillo, es bonito, pero no es tan sencillo. Sergio, en cuestión a... bueno, pues ya han pasado varios tiempos desde que tú te graduaste, de lo que tú has comentado con tus compañeros, ¿cómo se sienten ellos? ¿Cómo te sientes tú al llegar donde estás? Realmente, creo que cuando nos reunimos todos los que nos graduamos en la misma carrera, coincidimos que es una excelente profesión, o sea, la verdad es, para mí, la mejor profesión de todas, y no lo digo porque lo digo, sino más bien porque lo vivo día a día, tiene sí muchas situaciones un poquito difíciles, pero creo que eso aparece en muchas profesiones, sin embargo, la oportunidad de vivir, de contar la historia, siendo parte también de la misma, o sea, presenciándola, es casi que un privilegio, o sea, por ejemplo, hoy los que transmiten, los que tienen derechos de televisión y transmiten, pueden contar algo que seguramente mucha gente común no lo puede hacer, contar en los noticieros también, hacer reportajes sobre ciertos temas, sobre dar voz también a la ciudadanía, son cosas que te dan definitivamente esta profesión, y que hay que cuidarla muchísimo porque no todos la pueden hacer, hay que valorar mucho la profesión y saber quién puede ser capaz de hacerlo, quién tiene también la posibilidad de hacerlo, y sobre todo que esta carrera te demanda muchísimo aguante, o sea, tienes que tener muy claro tu objetivo y no desmayar, de perseguir realmente lo que quieres, que es un poco, me parece que es un poco más pesado que otras, pero cuando lo consigues seguramente te vas a sentir realizado. Sergio, ¿qué es lo que más te gusta de la comunicación social? Todo, o sea, desde el hecho de poder manejarte libremente, de hacer reportajes, de conversar con las personas, de tratar con diferentes actores de la parte deportiva, los políticos, de saber también la realidad, que a veces hay que saber canalizarla para contarla, porque la verdad es que no todo puede, no todo sale como es, sino más bien que muchas veces se filtran algunas cosas, y hay que saber hacerlo, o sea, eso ya va más allá de la universidad, va de la mano con el propio periodista, son situaciones que al manejarla te dan la suficiente libertad como para poder trabajarlo, el tener un tema nuevo día a día creo que es lo mejor, no es el hecho de ir a una oficina, de sentarte con el respeto para la gente que lo hace, y de tener que realizar la misma actividad todos los días. Acá la puedes hacer, a lo mejor el proceso de investigación, de producción, postproducción, todo lo que quieras, pero tener un tema nuevo día a día, de ir desarrollando diferentes metas por día, por semana, por mes, creo que nunca te vas a aburrir de esto, nunca te vas a aburrir de esto. Eso justamente es lo que te quería preguntar, Sergio, ¿qué es lo que tú esperas hacer en un futuro con esto de, bueno, soy comunicador social, me gustaría que siendo esto voy a cambiar cierto aspecto? Cuéntame eso, básicamente. La verdad es que en algún momento cuando comencé, siempre como estaba vinculado al tema deportivo, me había visualizado yendo a un mundial que lo pude cumplir, de asistir a ruedas de prensa, de estar en un medio de comunicación, de poder hacer lo que estaba para lo que me estaba preparando. Lo he podido cumplir y la verdad es que fue una gran ayuda de la universidad, ha sido una gran ayuda de todas las personas a las cuales conozco y que me han dado esa oportunidad, pero de aquí en adelante sí me gustaría tener la posibilidad de manejar algo propio, un medio, de aportar también a la sociedad. Creo yo que hoy los medios digitales ayudan mucho a los emprendedores, comunicadores, de poder desarrollarlo. Antes puede ser que era más difícil, o sea, que un comunicador se crea con la suficiente capacidad, no mental, sino económica, de poder tener un medio era medio difícil, pero hoy lo puedes hacer sin tener ese mismo recurso. Con mucha dedicación sí, consiguiendo también los mismos recursos, pero puedes tener tu propio medio a través de las plataformas digitales y eso es algo que espero realizarlo en un futuro cercano. ¿Algún mensaje que le quieras dar para finalizar a tus compañeros? Sí, claro, sobre todo para las personas que están estudiando esta carrera, no es fácil. Me acuerdo cuando alguien nos dijo realmente en el pre, bueno, bienvenidos a la universidad, si alguien está pensando que aquí va a ser millonario, creo que puede cambiar todavía de carrera y creo que se está equivocando, o sea, la persona que lo realizó, porque no es cuestión solo de llenarte los bolsillos, sino más bien de poder sentir una profesión que en el corazón te llene, más allá de que con los mismos recursos que te van a ir ingresando, porque existen demasiadas oportunidades, un comunicador va a tener la posibilidad de estar en cualquier lugar, en cualquier trabajo que se lo propongan, porque toda empresa necesita comunicación, entonces nunca sientan que se equivocaron de profesión, porque no sale un trabajo o porque es un poquito más difícil ingresar. Sino que es tener paciencia y saber hacia dónde apuntar siempre. Sergio, gracias por visitarnos aquí en tu informativo Agenda Universitaria, gracias por darte el tiempo para venir nuevamente. No, muchas gracias a ustedes y encantado siempre de estar aquí. Con esta información, amigos de UCSG, nos vamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos más con su informativo Agenda Universitaria. Agenda Universitaria 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 Ag continuamos con su informativo agenda universitaria en este segundo bloque tenemos como invitado especial al ingeniero el hoy borja él es graduado de la carrera de emprendimiento e innovación además de ser participante en el showroom business owner cuarta edición como este ingeniero bienvenido cómo estás cómo te da mucho gusto bueno un gusto con todos ustedes muchísimas gracias por la invitación efectivamente vamos a estar ahora en el showroom justo después de aquí tengo que hacerla el tema del zoom y todo presentar en el showroom no cuente mi ingeniero cómo va a ser cómo se va a llevar a cabo este showroom es de manera online obviamente los estudiantes como lo están tomando cuál ha sido la acogida dentro de este bueno realmente ha sido muy bueno este tema puesto que va a ser vía zoom en primer lugar entonces varias personas justamente me han pedido el link muchos amigos muchos colegas nos han pedido el link para poder conectarse y ver este tipo de showroom no la idea también es poder que los estudiantes que están actualmente cruzando su carrera puedan observar cómo nos hemos desempeñado las personas que ya nos graduamos como hemos ido avanzando en nuestra vida ya profesional completamente cuente mi ingeniero qué temas se van a tratar dentro de este showroom ya en particular yo voy a hablar sobre mi emprendimiento o sobre ya mi negocio establecido yo en la actualidad tengo un negocio que es de servicio técnico de reparación mi negocio yo lo llevé a cabo en las aulas de clases yo inicié en las aulas de clases yo vi la oportunidad ya finalizando mi carrera conversando con profesores con compañeros y después de la universidad lo empecé a llevar a cabo y realmente en la actualidad yo vivo de eso yo de eso es de lo que a lo que yo me dedico día a día no entre otros negocios pero básicamente eso es lo lo principal mi mi negocio tengo ya cuatro años ya vamos para cinco años ahora este este próximo año y realmente nos va bien hemos logrado muchas alianzas estratégicas con diferentes empresas y pues muy gustoso de poder ahora formar parte de este showroom y explicarle a futuras personas que se van a graduar en mi carrera tanto como de otras carreras que siempre hay la posibilidad de emprender y de hacer un medio de vida lo que a cada uno nos va gustando que en fin al cabo es lo que descubrimos tal vez en el transcurso de la carrera universitaria o al salir de ella de dónde nace la idea de este emprendimiento bueno te cuento que es algo que yo lo converso bastante de dónde nace esta idea esto nació un día que yo compré un teléfono nuevo justo había salido un iphone 6 recuerdo me lo compré y como a los 15 días se me cayó y se me dañó entonces me puse a investigar en el mercado que cuánto me costaba repararlo y vi que era un poco costoso entonces yo dije ok el repuesto no es tan costoso pero la reparación si quiere decir que alguien por su conocimiento me está cobrando una cantidad significativa de dinero vi ahí una oportunidad en que yo también podía hacer ese servicio entonces empecé a plantearme el negocio empecé a revisar tema de costos empecé a revisar este tema de importaciones que tan viable es poner el negocio en una oficina propia entonces a lo largo del séptimo semestre de la universidad realmente fue donde estudié esto y lo empecé a implementar en el octavo semestre en una oficina propia que tenía mi mamá y me gustó realmente incluso yo tenía un trabajo fijo en el cual decidí salir de él para poder dedicarme de lleno a mi emprendimiento en ese momento porque vi que si me daba buenos resultados y me generaba como para poder subsistir al menos entonces eso me motivó no realmente a así nació este negocio ese fue el motivo de este negocio el ver la oportunidad que gracias a dios la pude ver y gracias también a mis profesores y a mis compañeros que pues pude irles exponiendo mi idea y compartiendo como futuros profesionales ingeniero yo tengo una consulta esta es la cuarta edición del showroom correcto como persona como profesional cómo te sientes el que te hagan parte de este showroom bueno para mí realmente es un gusto no una satisfacción realmente porque justo en este tiempo nos han tomado en cuenta para poder participar en esto debido a supongo yo a lo que han visto mis profesores que también son mis clientes y han visto mi desarrollo profesional entonces para mí es un honor increíble poder ser parte de esto en la carrera en la que amo a mí me encanta mi carrera y siento que en algo en mí ha sido de toda mi vida el emprendimiento siempre me ha gustado tener un negocio propio por más que ha tenido trabajos fijos pero siempre desde el colegio a mí me gustó hacer por ahí algo y ganarme el dinero de manera autónoma ser libre de escoger en lo que yo quiero invertir mi tiempo básicamente entonces es un un orgullo un honor el poder formar parte de de esto que es lo que a mí me apasiona y me gusta día a día desempeñar cómo sientes que la ucsg te ha ayudado en tu vida profesional bueno este realmente es lo que lo que yo comprendí en las aulas de clases la práctica que pude tener en específico en mi carrera que es una carrera bastante práctica realmente porque a lo largo de la vida de la vida universitaria ponemos en práctica proyectos entonces en el momento en que yo ya puse mi negocio ya había yo pasado ciertos temas en proyectos entonces yo ya sabía de qué manera poder desenvolverme o de poder desempeñarme por ponerte un ejemplo este al adquirir nosotros los el registro de marca ya habíamos hecho ese proceso en las aulas de clases entonces para mí ya no fue tan complicado hacerlo ya de manera independiente porque yo ya lo había logrado desempeñar dentro de un área de clases yo ya me había equivocado poniendo este negocios en las aulas de clases porque eran parte de nuestros proyectos y de nuestras tutorías entonces ya aprendí en ese proceso de error y el profesor me hizo la retroalimentación necesaria cosa que cuando yo fui ya en la vida real ya no cometí los mismos errores tal vez si cometió otros nuevos pero yo siento que eso me ayudó a fortalecer mi negocio y actualmente tenemos bueno tenemos dos sucursales en la ciudad de guayaquil tenemos otro negocio aparte tenemos aparte también un gimnasio y todo eso lo he podido analizar y llevar a cabo puesto a los conocimientos que adquiría a lo largo de mi carrera te soy honesto si bien vi en mi carrera universitaria que no puedo abarcar todo en mi negocio pero aprendí a saber a delegar como lo hacíamos en las aulas de clases unos compañeros recuerdo que eran parte del equipo financiero unos compañeros del equipo de marketing entonces pude así mismo ya actualmente definir o contratar una empresa que viene a ser un aliado estratégico en la parte laboral y tributaria supongamos yo no hago mis declaraciones yo no me siento en el computador hacerlas pero tengo una empresa que lo hace en mi negocio este lo mismo con el tema del personal asimismo esta empresa nos brinda temas como los permisos municipales todo este tipo de cosas hay contratamos asesores financieros para evaluar nuestro negocio entonces todo eso puede adquirirlo en las aulas de clases para ya poder ponerlo en práctica en la vida real para finalizar ingeniero algún mensaje que le quiera dejar a los estudiantes y también los que estarán más tarde en el showroom claro bueno realmente a mí me ha gustado siempre el emprendimiento emprender es bueno pero hay que tener el conocimiento para hacerlo equivocarse es muy bueno porque te permite aprender y avanzar si ustedes desean realmente emprender en un negocio primero asesórense primero vean los pasos a seguir para un negocio y eso se aprende en las aulas de clases equivóquense en las aulas de clases donde está permitido fallar para en el futuro no tener los mismos errores y poder avanzar de una manera más rápida y avanzar de una manera más profesional realmente en el tema de los negocios que es lo que nos apasiona bueno vamos a tener te cuento en enero de este año voy a estar como ponente en el primer congreso internacional en la ciudad de guayaquil que es el 13 14 y 15 de enero en el molde el sol arriba en los salones de eventos voy a estar como ponente vienen varios compañeros de otros países también y es algo que también me halaga porque yo aprendí la parte del emprendimiento en las aulas de clases pero descubrí mi pasión ya en mi trabajo me gusta ser técnico me gusta esa parte técnica y así como tengo la oportunidad de hablar emprendimiento en otros ámbitos tengo la oportunidad también de hablar de la parte técnica que es lo que he descubierto que me apasiona si ustedes les gusta algo aprendan a hacerlo y para adelante siempre con conocimiento muchas gracias enero y hoy por acompañarnos esta tarde aquí en su informativo agenda universitaria gracias con esta información amigos nos vamos a una segunda pausa pero ya volvemos más de su informativo agenda universitaria y Continuamos con su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión comentamos que en el rectorado de nuestra institución recibimos la visita protocolaria de la doctora Catalina Vélez. Veamos. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se efectuó un diálogo entre directivos y la presidenta del Consejo de Educación Superior, doctora Catalina Vélez Verdugo. Para comentar qué tiene planeado el CES a futuro con algunas universidades del Ecuador. Y ahí se contempla el reconocimiento de trayectorios profesionales, la convalidación de conocimientos y contenidos curriculares. Entonces la idea sería que este proyecto se implemente en todas las universidades que quieran. La doctora Vélez en su nueva reelección anhela que las instituciones sigan desarrollando el proyecto de innovación a las universidades del Ecuador. Siguiendo el objetivo del mismo, que es crear un modelo de oportunidades que no solo busca tener en cuenta a que los alumnos formen parte de aquello, sino que a su vez trabaja en mecanismos para que esta oportunidad sea brindada en un futuro a los docentes de las universidades. El rol de poder brindar anexos con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, es una de sus metas a cumplir como organización. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Con esta información, amigos, damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. Pero no se despegue de la sintonía de UCSG Televisión. Gracias por ver el video.